Hola amigas, nos encontramos nuevamente acá con un nuevo video y deseándole que hayan pasado una feliz navidad, un año nuevo y bueno, pues después de estar comiendo mucho recalentado, mucho horneado, pues entonces decidí hacer un caldo de res y voy a enseñarles mi forma en que yo las preparo. Entonces para empezar tenemos acá, yo estoy utilizando carne con hueso y costillitas, este es un kilo, también voy a utilizar unos cejotes, el cilantro, papas, elote y esto es lo que ven aquí, esta es una bolsa de verduras que yo compré, que así lo venden acá a donde yo vivo. Y entonces pues la bolsa de verduras, esto es lo que trae, trae melote, trae chayote, trae zanahoria, trae yuca, lo que ustedes ven acá. Entonces ya estoy enseñándoles todo lo que lleva acá, allá en mi estufa ya previamente tengo hirviendo el agua, ya le puse cebolla, le puse ajo. Entonces ahorita lo que voy a hacer es poner la carne a hervir y después ya que haya puesto la carne a hervir, ya les voy a enseñar como voy a hacer la verdura, porque obvio que no la voy a meter así, así como va, sino que la voy a hacer más chica. Como decía, ya en este punto lo que voy a hacer es dejar caer la carne, la carne con los huesitos. Ya cuando ya esté esto hirviendo, entonces ya voy a empezar a agregar los demás ingredientes. Lo tapamos y lo dejamos de hervir un poquito más. Dentro de unos 10-15 minutos voy a dejar caer los elotes para que se, también los elotes, porque ya ves que los elotes cuestan para que se cozan un poquito más. Entonces lo voy a, dentro de unos 10-15 minutos lo voy a estar metiendo allí para que se cozan junto con la carne. Ya, como les iba diciendo anteriormente, acá ya tengo ya la verdura, así como a mí me gusta ponérselas al caldo. Tengo ya la zanahoria y el chayote ya un poquito más, de hecho pedacito. Tengo el cilantro, tengo el chile, tengo acá el elote y el elote que pues así lo voy a poner y también este. Junto con el elote ahorita voy a poner este, voy a meter en la yuca, porque también a esto le cuesta mucho coserse. Lleva mucho tiempo. Entonces voy a poner ahorita los elotes y ya más adelante iré poniendo por partes, por partes del resto de verduras. Como les iba diciendo, le saqué este, la espumita que como ustedes sabrán el caldo de res siempre saca una espumita, pues hay que sacársela. Pues ya está, mi caldito ya está limpio. Entonces estaré poniendo los dos pedacitos de yuca, estaré poniendo los elotes y los dejaré este, los dejaré cocer junto con la carne. Ya cuando mi carne ya esté más suave, entonces estaré agregando el resto de las verduras y así nos los vamos a llevar más adelante. Como ustedes verán, pues ya el caldo ya está ya este, ya los elotes ya están cocidos, ya la yuca ya se está cociendo y la carne pues ya falta poquito para que esté en su punto. Entonces en este lapso lo que voy a hacer voy a empezar ya a ponerle este lo que es el repollo, repollo y voy a poner la zanahoria, la chayote, el ejote también. Y más adelante le estaré poniendo lo demás porque son verduras que son más blanditas que llevan menos tiempo de cocimiento. Entonces esto es lo que estoy agregando por el momento. Dejaremos que hierva, se cosa, lo estaré dejando un lapso como de 20 minutos. Entonces ya después le voy a estar poniendo el poco de la verdura. Ya le puse la sal, le voy a poner este lo que es el tomate y la cebolla y el ajo y el licuado. Para que hierva, que vaya agarrando ya su sabor. Ya hace rato también le agregué la sal para que el elote ya vaya agarrando el sabor de la sal y la carne también. Entonces acá lo dejamos, dejamos que hierva y en un lapso de 20 minutos vengo y le voy a poner el resto de la verdura. Porque pues ya sacarle un poquitito le falta para que se pueda salir bien bien. Ahí lo dejamos y regresamos enseguida. Ya pasó un lapso de 15 minutos y como podrán ustedes ver ya la verdura ya esta que ya le había agregado antes ya está un poquito cocida. Entonces ahorita como esto es más fácil de cocerse, entonces se lo estoy agregando ahorita. Agregándole ya la papa, agregándole las calabacitas que son verduras más blanditas. Entonces ya 15-20 minutos más y el caldito está ya preparado, ya listo para saborearlo. Estas son las calabacitas, le acabo de agregar lo que es la acelga, ya vamos. ¿Qué me falta nada más para el toque final? Agregarle el cilantro. Le estoy agregando un poquito de cilantro de este cilantro poblano y este cilantro de rancho. Este es más fuerte, pero como pues había muy poquito pues entonces le agregué el cilantro de poblano. Entonces acá estamos, vamos a dejar que se baje la verdura y si ya está muy llena mi goya pues vamos a tener que sacarle un poquito de caldito. Pero ahí vamos, ahí vamos. Y el toque final de último, vamos a agregarle este chilito que es el que le gusta a mi esposo comerlo en el caldo. Ahí lo dejamos, lo dejamos que ya se cosa, lo tapamos y ahí lo dejamos y creo que venimos con el emplastado. Bueno, entonces queriditas amigas, pues esto es lo que quedó, el resultado final de mi caldo. Entonces ya está todo cocido, ya la verdura. Entonces lo único que voy a hacer ahorita ya es el emplastado para enseñarles cómo queda la presentación final. Bueno, pues entonces acá estamos ya con el resultado final de mi platillo del caldo de res. Espero lo disfruten. Se sienten las aromas que cada verdura le aporta al caldo. Este, se ve delicioso, está delicioso. Pero se, lo voy a acompañar con una salsa de chile habanero que les dije anteriormente que le había metido al caldo. Nada más exprimir los dos limones, un poquito de sal y este, y esto pues ya se lo agregamos al caldo y eso es todo. Lo vamos a acompañar con unas ricas tostadas. Pero pues ustedes pueden comerlo a como a ustedes mejor les convenga, que con tortilla suave o con tostada o como gusten. También pueden agregarles este, otro tipo de verduras. Yo, esas fueron las verduras que yo les agregué, son las que comemos aquí en casa. Les recomiendo que lo hagan. Está muy rico. Y vamos a hacer una pequeña probadita, pero no le voy a poner chile porque es un tipo de demasiado. Todas las verduras le agregaron el sabor al caldo. Tiene el sabor del elote, del elote, de todo tipo de verduras. Le aportó el sabor al caldo. Entonces, eso es todo amigas. Espero hayan disfrutado de mi video. Gracias a todas las personas que le han dado like a mis videos. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir haciendo nuevos videos para que se suscriban. Comenten, por favor. Y toditas aquellas personitas que me han estado dando comentarios, que me han dado like. Gracias, muchísimas gracias de corazón. Yo se los agradezco muchísimo. Recomiéndenme con sus amistades. Suscríbanse. Y, pues, acá estamos. ¿Qué más les puedo decir? Gracias y que tengan un feliz año. Y aquí estamos. Adelante. Y seguimos para adelante. Y muchísimas gracias. Bye, bye.